¡Suscríbete al canal! ...del Club de Avellaneda. La tensión continúa. Estaba previsto, Nico, vos tenías el dato a las 7 de la tarde que arranque la asamblea, pero no lo tenemos confirmado que haya empezado. Está Julio Bazán con información allí en las puertas del club. Julio. Franco, la tensión caminó 150 metros y se desplazó hasta el cruce de Levalle con Montes de Oca porque esta es la otra entrada, la entrada posterior trasera a la sede del club independiente. Por acá entró Hugo Moyano a las 5 y media de la tarde y después los otros integrantes del oficialismo. Usted decía que en la avenida Mitre, donde estábamos antes, por ahí entraban los opositores. La gente se congredó primero en la avenida Mitre, en nuestra posición anterior, pero ahora mirá, vino hasta acá, caminó y mirá la cantidad de policías y adentro y en la cuadra hay más vehículos, está completamente blindado. Pero crece la indignación de la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no nos dejan entrar a mi club. Estas lacras humanas están en el club para... Lo tomaron, los camioneros tomaron el club. Nosotros somos socios y queremos ir a la asamblea y no nos autorizan a pasar. Y la custodia policial que pone Moyano, toda esta custodia policial que pone. ¿A dónde se vio que en una asamblea de socios para un proyecto haga toda esta cantidad de policías que hay acá? Tiene el culo sucio. Se tiene que renunciar. Moyano, renuncia. No tenés que ir a elecciones, tenés que renunciar. Yo soy socio del club y te lo doy en nombre. Mi socio, yo soy socio. ¿Y sabés qué te voy a decir? Yo tengo un carré acá. Este es mi socio. ¿Me vas a hacer el derecho a admisión? Está a la cámara, Moyano. Sos un delincuente, Moyano. Dejá de robar. Bueno, mirá. Esta expresión es la expresión de numerosos socios que cuestionan a Hugo Moyano. Ahora está muy cerca la policía. Están frente a frente. Allá, ¿te acordás, Franco? Que estaban separados por una valla metálica. Había un espacio entre la policía y la gente. Acá están cara a cara, ¿eh? Y está creciendo la indignación y está creciendo también el número de simpatizantes y socios de Independiente que dieron la vuelta y vinieron hasta acá, hasta esta entrada, para expresar su repudio a Moyano, su indignación, porque no lo dejan entrar. Franco. Ya volvemos con vos, Julio. Estamos mostrando imágenes de las dos puertas del Club Independiente. Y esta foto, Nico Singer... Esa foto es del interior. Y ya te adelanto, les adelanto que la asamblea terminó. ¿Sí? Ahora les voy a reportar más información. Que... No se aprobó el presupuesto, por supuesto, a partir de lo que fue la votación, o por lo menos la presentación que hicieron, la postura de representantes de la oposición. Hubo un reclamo para que este próximo lunes la Junta Electoral llame a elecciones. Hubo discursos cruzados. Lógicamente, la imagen que estamos viendo sobre la derecha de la pantalla es una fotografía, una imagen de hace un par de minutos, donde, lógicamente, podemos ver ahí a el presidente Independiente, Hugo Moyano. Está en el escenario ahí. En el escenario, exactamente, junto con su mano derecha y uno de los dirigentes de mayor importancia en esta gestión de Moyano al Frente Independiente, que es Jojo Maldonado. También está el tesorero, Bouza, y el revisor, que es Daniel González. No se aprobó el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto, Nico? Bueno, veremos, en todo caso, si tienen que convocar a una nueva asamblea y qué es lo que tiene que pasar o qué va a pasar a partir de este presupuesto que no se ha aprobado. Ah, perdón, 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 perdón. Acá me están corrigiendo. El presupuesto se aprobó. El presupuesto terminó la asamblea, se aprobó, pero con el voto negativo de la oposición. ¿Sí? Lógicamente, esta aprobación tiene la presencia, en ese caso, del oficialismo, a partir de los votos del oficialismo. Entonces, presupuesto aprobado para 2022-2023. La postura negativa por parte de la oposición. La finalización, entonces, de esta asamblea. Y el reclamo de los representantes de la oposición para que en la asamblea del próximo lunes de la Junta Electoral llame y convoque a elecciones. Bueno, ahí está, es lo que está reclamando la gente afuera. Que Moyano se vaya, que haya elecciones en Independiente porque tendría que haber terminado el mandato en diciembre. Julio, voy con vos, que hay movimiento ahí. ¡Ah, ah! ¡Franco! Te escuchamos. Mirá, Franco, ahora parece que está terminando la asamblea porque la gente se enardeció. Incluso hay movimientos policiales porque volaron algunos objetos. en esta explosión. Te ha cerrado acá, te ha cerrado allá. ¿Qué pasó? ¿Qué me decís? Nada, nada. Tenemos, a ver, un mandato vencido. No llaman a elecciones. Sí, se agoniaron. Pero aprobaron el presupuesto. Acabaron de aprobar el presupuesto y la oposición se fue antes. Esa es la verdad. Tenemos que soportar que nos firmen los contratos en la sede de camioneros que nos traten como delincuentes a nosotros. Yo tengo derecho a entrar al club. Soy socio y nos hice el estatuto. Ahora parece que lo van a sacar a los dirigentes. Y únicamente que lo saquen en el helicóptero porque acá no va a poder salir y está encerrado. Ahí está maniobrando, Franco, como estamos mostrando, está maniobrando una camioneta policial. Están armando una operativa, evidentemente, para retirar a los dirigentes. Ahí se están saliendo. Ahí están saliendo, mirá. Y crece, por supuesto, la ingresión de la policía, de los manifestantes. Y ahora sí, les arrojan objetos. Hay forcejeos ahora entre la policía y los que cuestionan a Moyano. Miren esos enfrentamientos. La policía está pertrechada con elementos antidisturbios. Y esta explosión de indignación obediencia que están retirándose, protegidos por la policía. Ahora están tirando ya gases de policía para reprimir a los que en el pico de indignación se empezaron a tirar algunos objetos. Y ahora se generaliza el desorden. Están volando ya las piedras. Y la policía está respondiendo por ahora con los gases. Y están ahí pertrechados. Ahora les tiran con una valla. Esto fue como resultado de que se estaban retirando los dirigentes. Y querían expresarle en la cara. Ahora sí, ¿eh? Ya empezaron las balas de goma. Vuelan los piedrazos. Atentos. Ahora crece la violencia. Están disparando con las costas de goma. Y la gente se está... Se está alejando ahora. Ahora estamos en la línea de las piedras. Lamentablemente esto terminó en la explosión de violencia porque la gente no soportó ver cómo salían los dirigentes que no los dejaron entrar. Y ahora le están tirando directamente apuntando a la gente. No pueden hacer eso los policías. Franco, no pueden. No pueden apuntar con esas postas de goma a corta distancia. Eso es un arma disuasiva. Mirá, mirá. Eso es... No sé quién dio la orden, pero es desproporcionado. Bueno, Franco. Ahora lo que está sucediendo no necesita relatos. Estamos viendo todo, Julio. Impresionante. La policía. Impresionante. Estamos viendo... Sí, Franco, pero... Está mal. Está mal que tiren piedras, pero se desprenden policías y la apuntan a la gente. Eso es una locura. Hay familia. Hay familia. Está fusilando a la gente. Eso realmente está... Está muy mal la violencia de las piedras. Condenable absolutamente. Inaceptable. Pero estos son profesionales. Se supone que tienen que restablecer el orden. Bueno. La asamblea terminó. La policía llevó a Moyano y a los demás dirigentes oficialistas custodiados. La gente no se aguantó la indignación de verlos irse. Después de que no los dejaron entrar. Y ahora todo derivó en esto. Violencia, piedras y fuerzas de profesionalismo. Salvajismo de la policía. Mirá, mirá, mirá. No pueden desprenderse a apuntar a la gente. No pueden desprenderse a apuntar a la gente. ¿Por qué tiraron contra el cabalde? Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Bueno, ahora ya la gente se está alejando. Vuelven todavía para tirar piedras. Siempre, siempre la policía, siempre. Siempre, siempre. Siempre. Padul, Padul. Era previsible, Franco. Te dije cuando estábamos en Mitre, en la avenida Mitre, en la entrada de entrada, que la tensión se desplazaba hacia este lugar. Y es por eso que me vine hasta acá, porque era permitido que al terminar la asamblea y en este lugar donde se iban a juntar los que cuestionan y los cuestionados, Moyano y su gente, iba a encenderse más la indignación. Ahora se moviliza la policía, avanza, van a tratar de despejar directamente a los que todavía tienen una actitud agresiva y tiran piedras. Hay todavía un policía que está grabando a los manifestantes, se mueve lentamente. Te había dicho que es personal policial antidisturbio, Franco. ¡Está loco, papá, está loco, 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 está loco. Te escuchamos, Julio. Ahí estamos escuchando a alguien que grita que hay chicos en el lugar. Sí, pero ¿te acordás cuando fue aquella asamblea legislativa con la ley de jubilaciones? Sí, claro. El gobierno anterior que tiraron toneladas de piedra. Y la policía no reaccionaba porque la policía profesional tiene que restablecer el orden. Eventualmente se ponen en riego, se ponen en peligro, pero es su función. Son profesionales y el arma que tienen es para defensa, para disuadir. Eventualmente tienen que tirar al aire para que las postas caigan y tengan ese efecto disuasivo. Pero estos tiran a agredir, apuntan y tiran. Eso es falta de profesionalismo. Y ahora pasó a segundo plano, lamentablemente. El conflicto de Independiente por esta pelea ahora. Por suerte ya los hinchas, los socios, los manifestantes se están retirando. Mirá. Vos fijate, ahora quedaron a unos 50 metros. Y por suerte ya se van retirando de a poco, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque mirá, vienen las piedras todavía hacia la posición en que están los policías. Nosotros estamos en el medio, entre la policía y los manifestantes. Y ahora sí. Ahora ya avanzan, tienen la orden de despejar directamente el área. Desde los balcones le tiran agua a la policía. Bueno, esta es la situación. Qué barba. Balas contra piedra. Lamentable final, pero era previsible. Franco, por eso nos vinimos acá para mostrarle a nuestra audiencia lo que presentíamos. Y nos iba a hacer el desenlace violento de esta situación violenta en sí misma, que genera violencia. Porque la actitud antidemocrática que denuncian los oposiciones de la Moyano los exaltan, los enardecen. Ahí estamos viendo, Julio, imágenes de los hinchas. También del otro lado hay una gran cantidad de hinchas. La policía quedó a 50 metros prácticamente de este grupo de hinchas, socios, caliente con Moyano, que pide que se vaya a Moyano, que llame a las elecciones, que renunce el presidente independiente. Te escuchamos a vos, Julio, que estás ahí en el lugar, que fuiste justo minutos antes de que comience esta situación de violencia, que veníamos viendo que cada vez llegaba más policía al lugar. Ahora la policía avanza, porque estamos ya a 50 metros de la entrada por la que se retiró Moyano, y estamos custodiados por la policía. Ahora se repliega la luchedumbre de manifestantes hacia la avenida Mitra, donde estaban al principio de nuestra transmisión. Se repliegan ahí, ahí seguramente lo van a tomar las otras cámaras del otro móvil que tenemos ahí en ese lugar. Todavía vuelan algunas piedras, pero ya... Bueno, mirá, nosotros estamos sobre la calle Montes de Hoca, a 50 metros de la avenida Mitra. Estábamos en la puerta posterior por la que escaparon Moyano y los demás protegidos por la policía, porque iban a ser víctimas de los grisos, del repudio, y entonces ahora la policía avanzó a 50 metros de la avenida Mitra. Pranto. Sí, ahí estamos viendo la imagen del móvil del equipo de Noticias con varias cámaras en el lugar, que va mostrando que los hinchas independientes no se mueven, no se van a ir ahí en la esquina. La policía avanzó hacia el otro punto para intentar correrlos, pero los hinchas independientes están ahí sin despejar la zona. Recién había gritos de algunos que decían que había chicos en el lugar, Julio. Claro, es que había familias enteras. Por eso yo quise, Franco, entrevistar a esa abuela que vino con los nietos. Mirá, los camarógrafos están esquivando las piedras. Sí, cuídate. Y acá quedan sembradas, acá las postas de goma, que tendrían que ser disuasivos al aire, pero los tiran apuntándole al cuerpo. Te decía, por eso quisimos entrevistar a esa abuela con los nietos. El amor, el amor al fútbol. La impide la, Julio, cuidado ahí, mirá. Por momentos arrecia, la pedrea, pero ya hay bastante distancia, por suerte, entre la fila de policías y los manifestantes. Pero como son tantos, Franco, esto no parece que se vaya a desactivar enseguida, ¿eh? A menos que haya una actitud más enérgica de la policía, que no se justificaría, porque ya esa muchedumbre ahora no amenaza a nadie, solamente está expresando su inmunación con los gritos. Una tensión, Franco, Julio, una tensión que se viene dando en ya hace varios partidos, como decía previamente, en cada juego que realiza Independiente, en el espacio, por supuesto, de Independiente, y que, por supuesto, ojalá esto no se refleje o no se replique, pero que todo hace prever a partir de todo esto que se está viviendo, que se viene viviendo y que se ha dado en esta previa, en el desarrollo de la Asamblea, en lo que pueda suceder mañana. Por eso hay que tener mucha atención en lo que se dé mañana en la cancha de Independiente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que se viene dando en la cancha de Independiente es que un grueso importante del socio le reclama a los barras que están pagos, que cuando ellos cantan, cuando el socio canta, reclamando elecciones, desde el sector de la barra se contrapone para tratar de taparlos. Ya lo saben, afiliaron a camioneros, tiene su barra, su patota Moyano, de estos cuatro años ahí en Independiente, lo fue haciendo claramente. Ahí estamos viendo que avanzó la policía, Julio. Sí, mirá, avanzó, ya está llegando a la avenida Mifle. Es peligroso lo que estamos haciendo porque caen las piedras. Ponete atrás mío, ponete atrás mío, ponete atrás mío, ahí, ahí está. Tenemos que proteger al camarógrafo porque el camarógrafo es el que está mostrando lo que pasa. Más allá de los comentarios que podemos hacer nosotros, yo acá o ustedes en el piso. Acá quedó un móvil de televisión que quedó encerrado. Ahora, ahora se puede escapar afortunadamente y ahora tenemos más libre el terreno pro. Vamos a movernos un poco. Vení acá. Estamos siguiendo a Julio, a todo el equipo de tenés. Fíjate que hay varias cámaras. Tenemos que desplazarnos. Sí, claro, Julio. Bueno, jefe, pero ¿cómo está el operativo? No, no quieren hablar, no quieren hablar. Bueno, ahora ya hay menos gente. Están pasando vehículos raudamente por la avenida Mitre. Algunos todavía se resisten a irse. Ahora, yo estoy sobre la... Tengo la perspectiva de la calle Montedioca, perpendicular a Mitre. Tenemos de frente, yo veo, la espalda de la fila de los policías, de los fusileros, que no paran de disparar. Pero la mujer hombre... A tu izquierda está la gente. Lo estamos viendo con otra cámara de TN. Apenas, digamos, cruzaron la policía. La gente está, pero enardecida. Frente a la sede. Frente a la sede es, Franco, donde ahora se congregaron. Donde estaban al principio, masivamente, hasta que se fueron desgranando y de a poco, para cobrar posición frente a la puerta posterior, que es donde se iniciaron los disturbios, cuando la salida de Morano, protegido por la policía, enardeció definitivamente a los socios que ya estaban enojados, porque no los dejaron participar, ni siquiera presenciar, en esta asamblea. Bueno, ahora es como una guerra, ahora es como una guerra, porque es como una cacería de la policía. Están corriendo, los hinchas. Porque no están amenazados los policías, no hay nadie amenazado, y ellos se asoman y están apuntando y tirando a la gente. Insistimos, es peligroso. No tienen que tirar al cuerpo. Una vez a nuestro camarógrafo Hernán Ramos, le rompieron una pierna, le apuntaron a una pierna. Eso no lo tienen que hacer, es disuasivo. Tiran al aire, cuando cae, eventualmente provoca un escosor, una laceración que hace que la gente se vaya. Pero de cerca, si te pega en un órgano vital, esta bala de goma te puede lastimar seriamente y eventualmente poner en riesgo la vida. Están poniendo los tachos de basura como escudo a algunos de los hinchas que están en la esquina. Yo les hago un plano corto a nuestro camarógrafo para que se vea la ferocidad con que están disparando. Son piedras contra balas de goma. Tienen los escudos para protegerse de las piedras. Está muy mal que tienen las piedras. Pero si son realmente... Bueno, quedan desbordados. No son profesionales, Franco. Sí, Julio, estamos viendo que hay una gran cantidad de hinchas arrojando piedras en la esquina. Ahí tiraron un gas para dispersar justamente a los manifestantes que me sorprendió que no lo hayan hecho anteriormente, sino que dispararan, como viene contando Julio Bazán, disparos al cuerpo. Disparos directamente al cuerpo de la gente como estamos mostrando en las imágenes de Todo Noticias. Se hagan piedrazos de un grupo muy numeroso de hinchas que está en el lugar y que usa como escudo protector los tachos de basura. A ver cómo estamos viendo en imagen. Sí, Julio. Ahora yo... Franco, ahora yo los tengo. Yo los tengo justo enfrente. Efectivamente, están protegidos por tachos de... Los containers de basura. Pero se van, se van alejando de a poco. Ahora está esa columna de humo verde de las que utilizaron... Mirá, Franco, manteneme cargado de una escopeta todo el tiempo, le dice un policía al otro, acá al lado nuestro. Bueno, ahora cae algún piedrazo todavía, cae. Ahí sale, ahí sale. Ahí sale. ¿Cómo se ve desde el aire esto, Franco? Es impresionante. Parece realmente un conflicto en la calle brutal entre la policía y la gente que está en la puerta en la que estaba Julio antes de percibir que se iba a complicar en la otra puerta y te fuiste a toda velocidad para la otra puerta que era donde estaban esperando a los dirigentes y ahí es donde estalló la gente cuando terminó la asamblea y generó, bueno, el enfrentamiento con la policía. Franco, Julio, perdón. Mientras vamos viendo esto... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Qué pasó? Mirá, mirá, mirá. Franco, por favor, Franco. A ver. Mirá, acá está el mono Lozano. Acá está el mono Lozano. Nuestro camarógrafo, uno de nuestros camarógrafos. ¿Una bala de goma o una piedra? No sé qué fue. ¿Una piedra? ¿Una piedra? No creo que provoque esa sangre, pero bueno, ahí está. Acá todos se hubieran en peligro. Ahora, ¿quién es el que generó la primera violencia, la violencia institucional? Porque después las piedras y las balas son la consecuencia, ¿eh? Nuestro camarógrafo del móvil también está lastimado con una piedra. Realmente, homenaje a los camarógrafos, como se arriegan, porque ellos tienen un ojo franco en el objetivo y no ven lo que pasa alrededor. Claro. No es como nosotros que estamos atentos. Pero ellos están... Mirá, estos están jugando la guerra, estos muchachos de la policía. Te decía, ellos están viendo por el objetivo, por un lado. Por el otro, el hecho de que lo vean a través de una pantalla les da una sensación de irrealidad. Y eso los hace muy vulnerables, Franco. Dos camarógrafos del equipo de Canal 13 heridos. Uno con un piedrazo y otro no se sabe si es un piedrazo o uno de estas balas de goma que están disparando a discreción los policías. Bueno, Julio, lamentamos mucho que estén sufriendo ustedes también allí en la cobertura la situación violenta que estamos viendo, que estamos mostrando en la pantalla de TN, entre la policía... Ahí se está replegando la policía, Franco. Franco, hay un policía herido también. Franco, Franco, se está replegando la policía. Le dieron orden de repliegue a la policía lentamente y esto va a contribuir a que se vaya calmando paulatinamente la situación. La policía los había perseguido, pero ahora se están replegando y cuando la policía se repliega, generalmente son despedidos por piedrazo porque la gente también queda muy enojada. Vos sabés que había una preocupación especial de la mayoría de los que cuestionaban a Moyano. Cuando crecía la indignación y partían los primeros proyectiles que eran latas de gaseosas o botellas de gaseosas o latas de cerveza, todos decían, no, no tienen piedra, los violentos son ellos. Cuidado, Julio. Nosotros no somos violentos. Cuidado, Julio. Pero después la indignación lo sobrepasó. Julio, estamos viendo que las piedras les caen ahí cerca a ustedes. Y hay muchos tirando piedras. En otra imagen de las cámaras del equipo móvil, vemos que son cientos de personas tirando piedras a la policía. Estamos escuchándote, pero también viéndote ahí. Ojo que los manifestantes están avanzando, Julio, con otra imagen del móvil, sobre la policía con muchas piedras. Sí, sí, sí. Vamos a replegarnos. Sí, es importante en ese sentido la cobertura. Bueno, esto ya es una guerra campal, Franco, ¿eh? Esto ya es una guerra campal. La verdad es que, más allá de que lamentablemente tenemos antecedentes de disturbios y situaciones relacionadas con hinchas de fútbol, no recuerdo en el tiempo cercano algo con esta gravedad. Un enfrentamiento de tal magnitud entre hinchas, socios, que fueron a reclamar legítimamente, es cierto, y lo estaba mencionando y lo mostraba, nuestra cobertura encabezada por Julio Bazán, que había a lo mejor actos de violencia, lanzando piedras y proyectiles, pero que la respuesta por parte de la policía fue de la peor manera. Estamos viendo que avanza la gente. Sí, Julio, voy con vos. Mirá, vos sabés que me habías preguntado más temprano, Pepe Gil Vidal, si yo recordaba que hubiera tanto despedido policial para una asamblea de fútbol, de un club de fútbol, y yo dije que era una situación muy irregular, pero que había antecedentes, los especialistas en disco recordaron cuando a Cantero le tiraron un sillazo, había antecedentes para controlar todo esto. Y efectivamente, esto que sería raro, impensado en la Roma de Italia, o en Barcelona, o en Real Madrid, en la Argentina es una cosa que pasa. Es otra cara de la violencia que lamentablemente está campeando en la Argentina, en estos momentos especiales, y es por eso que yo le dije a Pepe, mirá, es irregular, pero es irregular para lo normal, y en la Argentina en este momento lamentablemente no estamos en una época normal. Sí, venís contando, se venía calentando el ambiente, y terminó de esta manera, con violencia, con piedrazos, con balazos, debe haber varios heridos, pues ya vimos un policía con una herida en la frente, Julio nos contó de dos camarógrafos también lastimados, entre las piedras y las balas de goma que se están lanzando, desde hace por lo menos media hora, que fue en el momento en el que terminó la asamblea, y Moyano se quiso ir, la gente estalló de bronca, la gente viene pidiendo que se vaya Moyano, de independiente, Moyano no se va, esto terminó en una noche violenta entre socios, hinchas, y la policía, allí en el lugar con piedrazos, balas de goma, gases, lácrimos, que se están tirando, Julio. Mirá, Franco, esta otra imagen, mirá, mirá esta otra imagen, ahí está en el corralito, por esa puerta se llevaron a Moyano, pero otros quedaron ahí encerrados en ese corralito, este es el lugar donde comenzaron todos los incidentes, el segundo escenario que te conté, ahora hay vallas, pero antes no estaban las vallas, y ahí estamos, adelante, Franco. Perdón, Julio, lo que estamos viendo sobre la pantalla, sobre la derecha de nuestra pantalla, es una imagen tomada por un asociado que participó de la asamblea, que estaba en una tribuna enrejada, y que es lo que se ve, la presencia sobre la derecha de autos, de autos que justamente estaban esperando por la conclusión de la asamblea, que ingresaron directamente al gimnasio, al gimnasio Botaro, para después trasladar, y sacar en esos mismos autos a los dirigentes de Independiente encabezados por Moyano. Y es gente que se maneja con patotas, Nico, con autoblindado, así viven, patota, autoblindado, la protección para ellos. Es increíble que pase esto. Ahí se escuchaba, ¿y se ven los autos adentro del gimnasio? Sí, 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 ahí abajo sobre la derecha, cómo se ven, o cómo se ven la imagen de la presencia de los autos. La verdad, no recuerdo algo de esta naturaleza, ¿no? Autos metidos en el gimnasio, donde se desarrolló la asamblea, veo por lo menos dos autos, capaz que hay algo más, en la salida y estacionamiento, para sacar, o previendo en todo caso, que la asamblea podía llegar a ser compleja y tensional. Otro policía herido, estamos viendo allí en la cobertura del equipo de Todo Noticias, nuestro camarógrafo Julio Bazán está ahí. ¿Te lastimaron? ¿Te lastimaron? Ahí va otro policía que está lastimado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Te lastimaron? Sí, si es un policía, me confirma un compañero, que es un policía lastimado en la cara, y entonces ahora lo están llevando ahí para que lo curen, porque fue realmente dura, por momentos, la pedrea, muy prolongada, lo estuvimos mostrando, y bueno, esas son las consecuencias. Hay heridos entre los policías, entre los civiles, entre los socios, entre los periodistas, lamentablemente, esto es el saldo que deja la violencia. Sí, 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 la lluvia de piedras que hemos visto fue impresionante, y también los balazos de la policía que ahora se detuvieron, pero mirá los cascotes, las piedras que quedaron en el suelo, y la tensión continúa en las puertas de Independiente, ¿no? Ahí estamos mostrando con el equipo de Todo Noticias las imágenes de los piedrazos que arrojó la gente sobre la policía, la gente que venía reclamando entrar a la asamblea y que no lo pudo hacer, socios, hinchas, calientes como Llano que se fue en los autos blindados que entraron al gimnasio para sacarlo de esta situación de violencia que hay en Independiente. Mirá, balazos, hay postas de goma, piedrazos, mirá la cantidad de postas de la policía, ¿no? También, y de piedras, por igual, postas de bala y piedrazos, Julio. Por un lado las piedras, por el otro lado las postas de goma, por eso están lastimados policías por las piedras y civiles por las postas de goma, eso pasó. Ahora está retomando la cala, al menos en este lugar, pasa una ambulancia, eso siempre pone un poco de tensión la presencia de la ambulancia porque un efectivo de caballería resultó herido y entonces llamaron a esta ambulancia para que atienda a este policía. Lastimado que ahí está. Vivo por lo menos dos, Julio. Vivo por lo menos dos policías heridos. Acá hay uno. Acá está, este es uno de ellos y por eso acudió la ambulancia. El profesor, el profesional, lo está atendiendo, una herida en la pierna. Los pernos están protegidos por los escudos y generalmente las heridas que reciben los afectan en las piernas. Están protegidos por el casco, por los escudos, pero están más desprotegidos. Algunos, a pesar de que tienen esas perneras, pero mirá, en los pies. Realmente se lastiman en los pies. Las piernas se lastiman en los pies. Como en este caso, ahí se lo están llevando. Es uno de los policías, varios policías, resultaron lastimados y ahora yo quisiera saber cómo está el mono Lozano, nuestro camarógrafo, que siguió trabajando con el pantalón ensangrentado por la herida que recibió en la pierna. Reiteramos, Franco, una y otra vez el homenaje a los camarógrafos. Claro que sí, Julio, y el trabajo tuyo y de todo el equipo de Todo Noticias ahí en el lugar. Desde hace rato, entre piedras y balazos de goma, la tensión que continúa. Los hinchas no se van. Los gritos contra Moyano. Ya, los palabrisas destruidos de los autos que estaban estacionados en los alrededores de el club, en el lugar donde se realizaba la asamblea, parabrisas, vidrios rotos, piedras, policías heridos. Mirá, hasta el cartel tiraron. Hasta el cartel. Lo arrancaron, lo arrancaron de cuajo, ¿eh? Mirá que estaba, estaba clavado profundamente, hondamente, pero en medio de la violencia también lo, lo voltearon. Y los automovilistas que quedaron encerrados salen, se escapan aliviados, ¿no? Porque se sintieron todos en peligro. Todos estuvieron en peligro en este momento. Mirá cómo corren todavía los policías. ahí encendieron unos fuegos en la avenida Mitre. Sí, estamos mostrando imágenes, hay una lluvia de piedras que ha caído realmente en las calles de Avellaneda. Impresionante, la gente todavía en el lugar. Sigue arrojando piedras. Mirá, siguen fabricando las piedras para arrojárselas a la policía. Un auto completamente destruido. la tensión que se mantiene desde hace 38 minutos que se inició el enfrentamiento entre hinchas y la policía. El reclamo por entrar en la asamblea que terminó de forma violenta. Hay otro trabajador de prensa herido porque estamos viendo es que fue impresionante la lluvia de piedras y de balas que se dispararon estos 38 minutos allí en esta manzana del conflicto. En las dos puertas primero la puerta donde estaba Julio Bazán se desató el principal del conflicto y después se trasladó a la puerta donde querían ingresar los socios para participar de la asamblea socios que no los dejaron entrar se veía el estadio y socios que después Franco no solamente por un lado tenían una intención primaria de ingresar y participar de esa asamblea de un ingreso muy limitado según la denuncia que se hizo desde la oposición y al mismo tiempo socios que una vez que se sentían afectados por la prohibición de ingreso a la asamblea fueron a intentar buscar a los directivos y quienes participaron en la organización de la asamblea por una de las salidas de la sede independiente usaron los tachos de basura como escudo quedaron ahí en la mitad de la calle y el conflicto se agravó Nico vos venís ratando esto lleva meses hoy estalló con piedras y balas pero lleva meses en diciembre cuando no hubo elecciones se sabía que podía terminar mal la historia te diría no para exagerar pero que la situación institucional y un clima muy denso muy espeso por parte de los socios independientes de los hinchas de independientes por estas dos ecuaciones que no cerraban lo institucional y paralelamente lo deportivo te diría más de un año en todo caso que se vive de esta manera que en su momento la proximidad de la elección en diciembre del año pasado hizo que bajaran o se aquietaran un poco las aguas pero después todo lo que fue pasando todo lo que se fue dando con la suspensión finalmente de esas elecciones ante la prohibición franco 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 mirá mirá ahora como se empezaron a organizar los socios hay avance violentísimo de la infantería la caballería los grupos especiales a disparo limpio sin ninguna contemplación ráfagas de fusil de postas de goma se habían retirado y ahí van los motociclistas ahí van los motociclistas de refuerzo los motociclistas de la policía se habían replegado 100 metros y ahora ante el primer amago de reorganización de los socios de los simpatizantes que se asomaron a la esquina de avenida Mitre y Montedioca hubo este esta reacción violentísima de la policía y ahí está violencia contra violencia tremendo tremendo Julio ahora directamente están avanzando ustedes tienen la perspectiva de la avenida Mitre nosotros estamos sobre Montedioca pero la policía se está está dirigiendo a la avenida Mitre directamente para enfrentar a los que todavía están ahí frente a la sede de de independiente donde se conguilaron primero para cuestionar para repudiar sí, sí perdón quiero preguntarte si en algún momento si en algún pasaje de esta excelente cobertura que nos estás acercando fuiste increpado o amenazado por barras de independiente para que no muestres ni relates lo que está pasando te lo pregunto porque estoy recibiendo información de otros colegas que sí fueron amenazados por parte de barras de independiente para que no se transmita lo que está sucediendo ahí no, no en nuestro caso el ICO la gente quería que se muestre lo que estaba pasando y y en ningún momento se escuchaban las exclamaciones que Franco reproducía hay chicos hay chicos en ningún momento perturbaron nuestra labor ni la quisieron condicionar nadie ni la policía ni los simpatizantes y socios de independiente a nosotros no nos pasó te digo que tampoco lo hubiéramos permitido pero no no nos pasó no nos pasó trabajamos libremente en medio de los que tiraban piedras y en medio también de la policía que los reprimió sí, sí, sí ya contamos y mostramos dos policías heridos también camarónafos que han sido lastimados por las piedras en una situación de 40 minutos de dramatismo en esta zona de Avellaneda no hay nada que justifique la violencia no se entiende por más que estén calientes los hinchas los socios con Moyano cómo puede terminar de esta manera con piedrazos sí, Julio Franco ahora aprovechemos que está Nico también vamos a pensar entre todos porque yo le pregunté a uno de los cuestionadores de Moyano si Moyano podía eventualmente hacer lo que quería antidemocrático como se llame y si no había una justicia alguien y él decía bueno, no pero ahora después de esta explosión de violencia estuvo la vida en peligro de la integridad de mucha gente de policías de civiles de simpatizantes que participaban en la protesta de gente que pasaba familias enteras ¿qué va a pasar? ¿no va a pasar nada? ¿va a haber alguna intervención de un club o de la justicia o esto va a quedar en la nada y los lastimados va a curarse yo no sé legalmente qué corresponde ¿quién fiscaliza? ¿quién fiscaliza? es que todo se volvió va a pasar una ambulancia cuidado, cuidado bueno Julio alrededor tuyo se ve destrucción piedras autos con los vidrios rotos carteles tirados tachos de basura usados como escudos fue una batalla acampada que todavía continúa se escucha cada tanto algunos piedrazos algunas balas que se disparan hay hinchas y socios que no se quieren ir y que terminó de esta manera de la peor manera como ya no atento, atento Franco escapándose Franco, Franco te escuchamos Julio Franco, Franco Franco, Franco no, no, no porque ahora está avanzando la policía se ve que tienen orden de despejar también a los que están frente a la sede de la independiente despejar totalmente la zona vos fijate ahora acá directamente están avanzando por la avenida Mitre están desplegados sobre la avenida Mitre hasta ahora no habían pisado la avenida Mitre y están tirando hacia todos lados están tirando hacia todos lados porque aún en la huida algunos socios o simpatizantes o manifestantes le siguen tirando piedras pero ahora ya está avanzando a paso firme la fuerza policial y ahora ya sobrepasó la línea de de la sede de la sede de la sede independiente en la avenida Mitre está quedando despejada ya la avenida Mitre y mira acá traen a otro policial pero herido seriamente sí, sí, sí ahí lo llevan terrible no, esto es terrible por eso digo hay que condenar la violencia ¿es una mujer? está desmayado ahí viene la ambulancia para socorrerla no puede ni caminar lo están arrastrando claro, claro eventualmente la habrán golpeado en la cabeza lo habrán golpeado en la cabeza ahí por suerte ya se acerca la ambulancia ahí se acerca la ambulancia no, no puede mantenerse en pie directamente lo están cargando a la ambulancia uno de los policías el tercer policía no, acá, acá directamente directamente en la camilla ahora otro policía más cuarto policía herido este claro, pero en la camilla directamente no habíamos visto todavía eso no habíamos visto estamos viendo imágenes de más heridos Julio también que estuvieran sí, pero a este lo están cargando directamente en la camilla las consecuencias de este desborde de violencia Franco, mirá estamos hablando de los policías y de los que tiran piedras hay que, me parece que hay que pensar en los responsables institucionales en los responsables morales en los responsables de este desborde quienes pusieron a la gente en la calle y enfrentaron lo hicieron enfrentarse con la policía hay detenidos estamos viendo imágenes en la avenida frente a la puerta de Independiente dos personas detenidas por la policía están siendo sujetadas ahora en este momento dos detenidos por parte de los policías que están llamando a refuerzos para trasladarlos los tienen contra el piso sujetados a ver qué dice ahí lo soltaron repetime repetime lo van a llevar detenido perfecto perfecto ahí estamos viendo el conflicto que se da ya en varias cuadras alrededor del club de Avellaneda los liberaron a los dos detenidos da la impresión las corridas continúan la presión de la policía que busca desalojar y trasladar en enfrentamiento a varias cuadras de la sede del club de Avellaneda donde no se realizó la asamblea igual la gente exigió la salida de Moyano la renuncia de Moyano y se fue en un auto blindado Franco que tuvo que entrar al gimnasio Nico exactamente algo que se está analizando que se está evaluando desde Aprevide acordate Aprevide es el organismo de seguridad para espectáculos deportivos en la provincia de Buenos Aires se está analizando ver si a partir de esto que se está dando se suspende o no el partido que mañana debe jugar independiente contra Atlético Tucumán lo están analizando lo están analizando es información que están analizando el partido mañana por esto mirá llegan más refuerzos hay mucha gente todavía en la calle que no se ha movido Nico entonces estás diciendo que están estudiando ver qué pasa con el partido mañana exacto están analizando mañana 6 de la tarde frente a Atlético Tucumán exactamente por esta décima fecha que arranca mañana décima fecha del campeonato de primera un independiente que debe jugar como local en el Ricardo Enrique Bocchini Libertadores de América que lógicamente que ahora hace un rato cuando se desató todo esto charlamos y decíamos qué clima y qué resonancia va a tener todo esto que está sucediendo mañana en el estadio mira la imagen que estamos mostrando la policía una enorme cantidad de policías enfrentado directamente a los hinchas a los socios de Independiente que están a prácticamente 50 metros se escuchan balazos Franco siguen las piedras siguen las piedras y los seguidos Julio si mira acá yo estoy estoy un poquito alejado del camarógrafo si me escuchas bien te voy a describir lo que estoy viendo hay dos detenidos están sentados en el suelo están sujetados por media docena de policías están esperando un móvil para que los trasladen para que los saquen de acá pero son dos los detenidos justo frente a la sede del Club Independiente justo donde empezó todo porque ahora la policía desplazó a los últimos manifestantes que quedaban los desplazó hasta la los que conocen la granera unas 300 metros hasta donde está la plaza ahora ya se acercó un patrullero están cargando a los dos detenidos aparentemente son los únicos detenidos o al menos los dos únicos que nosotros tuvimos oportunidad de ver es clarísimo Julio Bazán la cobertura de todo noticias la experiencia de Julio para poder contar en detalle todo lo que se está viviendo los piedrazos la violencia los balazos de goma gases lacrimógenos heridos heridos también recordamos policías por lo menos vimos cuatro policías lastimados por los piedrazos que mandaron allí están las fuerzas especiales de acción rápida de la bonaerense tenemos que hacer una pausa en telecentral pero ya venimos